Bueno, seguimos, señores. Pues recuerden que en breve vamos a estar conectando con Pedro Botello. Solo estoy esperando que Pedro Botello entre a la aplicación ya hace rato que estamos esperando por él. Pero mientras tanto, pues seguimos con otras informaciones aquí porque esto no se detiene. Y dice, ay, señores, ya hay una comisión que está encargada de poner orden y liquidar todo lo que haya que liquidar en el despacho de la primera dama. Ya se creó mediante decreto esa comisión que va a hacer lo que hay que hacer con los programas sociales que se desarrollaban a través del despacho de la primera dama y que entonces serán traspasados a otras dependencias del gobierno. Y para esto, pues, mediante decreto se designó una comisión. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, conformó la comisión de liquidación del despacho de la primera dama que tendrá a su cargo la dirección y reasignación de todos los programas y servicios sociales a instituciones afines a sus objetivos. La comisión liquidadora está presidida por el director jurídico del Ministerio de la Presidencia, Noel Baez Paredes. Y también la integran Arsenio Batista, quien será el coordinador ejecutivo. Saizka Zubero Acta, será asesora legal, Marta de Jesús Rodríguez, coordinadora técnica y Alexis Camilo, coordinador financiero. Esos serán los miembros de esa comisión que se va a encargar de hacer la liquidación del despacho de la primera dama. Y van a pasar a las diversas instituciones los programas sociales que desarrolla el despacho de la primera dama y que deben seguir, no deben cesar porque se esté cancelando este despacho. Tengo en la vía telefónica a uno de nuestros televidentes. Buenas, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? De usted, don William. ¿Qué me habla? El cuco que le habla a usted. Ay, ay, ay. Y cuándo se aparta. El cuco. Ay, ay, ay. Hasta música le puso a hablar. Ah, no, la letra no se ve por abajo. Mírame lo que pasa. Oye, este cuco. Cuco. Cancelaron cinco. Dígame. Cancelaron cinco vicecónsoles allá de Nueva York hoy. Yo estoy loco que me pongan a mí porque ¿cómo la va en el día de hoy, señor? Yo tengo un par de cosas que decir, yo. Pero no te van a poner, Cuco, porque... Cuco. Van a mandar cinco más de aquí ahora. Para esos cinco que cancelaron. ¿Van a mandar cinco de allá? Sí. Arno todavía. Ay, oye, mira, William, yo quería hablar sobre la payasada de Temito Cresmontaz. ¿Cómo así? La payasada de Temito Cresmontaz. ¡Tas! Temojon está escuchando. Oye lo que, oye lo que dijo, oye lo que dijo ese individuo. Que a Luis Abinader y el PRM que nos parece que se acusaba y molestarlo sin mostrar la prueba. Pero temojon. Pero todo el mundo tiene pruebas que ustedes son los corruptos. ¿Y qué es eso? Ahora está que no quiere afectar la consecuencia, ¿eh? Bueno. Y a Luis Abinader le tengo una pregunta. ¿Y el doctor Fadur, ¿y para cuándo lo va a nombrar? Bueno. Entonces, William, otra cosa es... ¿Para cuándo la procuradora va a llamar a Gonzalo, a la ley, a la todita del PLD, con el caso de Obrey, y de Punta Catalina, y de la Ojoza, y toda esa vaina? Porque, procuradora, díganme, ¿para cuándo? El PLD, ¿para cuándo? Bueno, yo no sé para cuándo será. Yo lo que sé es que nombraron a Arsenio Borges como director de Corpo Tel. ¿Tú sabías eso? El director de Corpo Tel. ¿Tú sabes quién debería nombrar a Luis Abinader? A Arsenio de Varen. A Arsenio de Varen. A ese que debía nombrar, como Corpo Supacá, o Carlos Mace, o Modesto Rirán, una de esas gentes. Que lo van a empacar. Bueno, pues está bien, Cuco. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, estamos esperando que el diputado Botello, pues, entre a la aplicación del canal. Hace rato que se la enviamos. Estamos esperando que él entre solamente para la entrevista. Así que, los amigos de Pedro Botello, que le indiquen, llámense a Pedro Botello, los amigos, y díganle que estamos esperando que él entre. Ahora, después que él entre, no lo llamen. Llámenlo ahora. Sí, pero después que él entre, no lo llamen, porque entonces le toman la conexión. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!